Gente de negro, pinta de soldado, y en el chaleco traen algo grabado Por ahí se dice que están adiestrados, y dan la vida por el alto Mando trocas duras se divisan que vienen bien enferradas Pagando pa' la ciudad Levantaron unos contras, traen los cuerpo destrozado Ya los vienen a dejar